¡Hola chicos! En este vídeo vamos a estudiar el paisaje mediterráneo del litoral. ¡Vamos a ello! El paisaje agrario de la España en la fachada mediterránea lo encontramos, como su propio nombre indica, en la fachada litoral y en el prelitoral mediterráneo y también en el archipiélago balear. En cuanto a los factores naturales encontramos un medio físico llano, cerca de la costa, y accidentado en las cordilleras prelitorales. En cuanto al clima, lo que tenemos es un clima mediterráneo marítimo que se caracteriza por temperaturas suaves todo el año y por tener una insolación elevada con más de 2.800 horas anuales, unas heladas casi inexistentes y unas precipitaciones escasas e irregulares. El poblamiento ha sido y es disperso, sobre todo en el litoral, tendiendo a la concentración. Estas zonas se han convertido también en focos de inmigración, lo que repercute de forma notable en la estructura demográfica de la población. Por lo que se refiere al tamaño de las explotaciones, ha crecido en los últimos años, desapareciendo las pequeñas explotaciones familiares, huertas dedicadas al autoconsumo. Los usos del suelo son claramente agrícolas, diferenciando entre secano y regadío. Las llanuras litorales son el territorio del regadío intensivo, un regadío que en España ocupa más de un millón de hectáreas y más del 80% de ese total lo encontramos entre Tarragona y Cádiz. Los cultivos del regadío intensivo tienen una clara orientación hacia el mercado, con una fuerte demanda internacional. En estos territorios, las favorables condiciones térmicas, junto con la aportación del riego, permiten la obtención de al menos tres cosechas anuales de cítricos, cultivos hortícolas, uva de mesa y frutales de hueso y pepita, además de flores. La tecnificación del regadío ha modificado sustancialmente el paisaje que encontramos, de tal manera que gran parte de los cultivos hortícolas se van a cultivar bajo invernadero, con cultivos como los hidropónicos. Este método de cultivo implica el control absoluto de las plantas, de forma que podemos aumentar la productividad e introducir el cultivo de forma más temprana en el mercado internacional. Cobran también importancia los cultivos tropicales, como el aguacate o la chirimoya, que encontramos fundamentalmente en la zona de Granada o Málaga. Por lo que respecta al secano, lo vamos a localizar en las cordilleras prelitorales y en el interior mallorquín. Encontramos un tipo de cultivos fundamentalmente leñosos, con la presencia de la vid, fundamentalmente para producción de vino, con denominaciones de origen como el Penedés o Jumilla. También encontramos evidentemente la presencia del olivar, fundamentalmente en Andalucía. Y hemos de destacar también el cultivo del almendro. El almendro es el segundo frutal más extendido de España, pero es que además España es la segunda productora mundial de almendro, después de Estados Unidos, obteniendo variedades tan apreciadas como la marcona, que se utiliza en la elaboración del turrón. Por último, y por lo que se refiere a la explotación forestal, esta zona tiene una significación muy escasa, que no podemos comparar con la importancia que tiene en otros lugares como en el paisaje oceánico. Y con esto terminamos nuestro vídeo sobre el paisaje mediterráneo litoral y os invito a que sigáis viendo vídeos en el canal de Aprendo en Casa, Región de Murcia.